Música Esta red conformando es la primera asamblea general de la red agroecológica. En la medida que este movimiento, esta red va a funcionar en el oriente, muchas organizaciones que están impulsionadas en el tema agroecológico o la de cultura orgánica, tienen que tener también su identidad, ¿verdad? Deben estar tres miembros, ¿verdad? Que se asignen para esa comisión a nivel del territorio. Uno de cada cultivo, ¿verdad? Luego, la comisión de producción, la comisión de comercialización y la comisión de consumidores. Siempre teniendo como referencia la asamblea general, el comité regional, el comité de economía, estaría representando la comisión de educación y promoción por siete miembros del objetivo de coger y promoción de la agroecología eficiente en el Salvador. Tenemos que tener un plan de esa red, ¿verdad? Porque el plan es que nos va a decir primero si estamos avanzando en lo que nos hemos propuesto, ¿verdad? Y vamos a orientar todo el pueblo. Luego, otra de las funciones es hacer los planes a pagar los operativos de esta red. Otra de las funciones es dar seguimiento a las comisiones. Es decir, que esto, el comité de oriente de la red, ¿verdad? El coordinador de todo esto, tiene que darle seguimiento a todo el trabajo que se va a hacer en la plena de limón. Luego, participar con las propuestas de ordenanzas municipales, medios y políticas de beneficio de los consumidores, productores, medios. Es decir, en la familia solo la mamá o el papá es el que ha metido en la agroecología, ¿verdad? O la agricultura orgánica. Ah, y los niños, pero para todos. Hay que ver cómo vamos informando todo ese conocimiento del nivel básico al especializado. Es decir, comentar con lo básico o de la agricultura orgánica, pero ir mejorando a través de productos de insumos de calidad. Por eso decíamos que vamos a atender formación de promotores y promotoras en agricultura orgánica o revolución con certificación. Se tratará de establecer el programa para la niñez y adolescencia. ¡Gracias!